A través de sus redes sociales, Alejandra Guzmán publicó... Ella cumplió años este nueve de... Bueno, va a cumplir años apenas. Entonces, publicó una fotografía festejando con su mamá, con doña Silvia Pinal. Y yo veo a doña Silvia nada más, véanla feliz. ¡Qué bella, mira! Me encanta doña Silvia Pinal. Ahí está el pastelito de la rockera. Y dijo que justamente el día de hoy iba a tener una sorpresa a través de redes sociales Alejandra Guzmán para todos sus seguidores. Algo que me llama mucho la atención de esto, porque a lo mejor ustedes dicen, pues sí, está festejando con su mamá. Pero aquí lo importante es que Alejandra Guzmán casi no estaba en la casa de la Pinal. Siempre era Silvia Pazquel la que cuidaba a doña Silvia Pinal. Pero pues a raíz de esta situación tan grave que tuvo la Pazquel allá, que hasta estuvo entubada y en coma inducido, pues a partir de esto, Alejandra Guzmán se ha tenido que hacer cargo de doña Silvia Pinal. Me da gusto. Pues qué bueno, es que aquí todo el mundo tiene que entrarle. Claro, y aparte es como su acercamiento con ella, es su momento, es el momento de ellas.